Ahora voy a sacarle unos pequeños soles, he estado muy estresada. Tranquila, relájese, no pasa nada. Eso, he estado muy, este lado muy, este lado, este lado, este lado. Ahora voy a sacarle unos soles, también le voy a sacar para que le relaje la cabezita. Voy a sacarle tres solcitos de cada lado. Voy a sacarle polé, por favor, por favor. Voy a sacarle los chisos, pues les sayes, pues los chisos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a irle dividiendo para que todos los tejidos del cuero cabelludo tengan un buen flujo y con eso le ayuden a usted a pensar con claridez, con calma, le traigan paz interior, tranquilidad, ya que una mente en calma trae fuerza interior, confianza en uno mismo y por eso es muy importante para una buena salud. Vamos a empezar con esto, vamos a irle dividiendo para que todo el cuero cabelludo, estos tejidos fluyan muy bien. También nos ayuda el viento, que juegan con sus cabellos de manera natural. Mi niña, voy a sacarle los soles, voy a sacarle siete, de esta manera le voy a ayudar a que esté relajadita la cabeza, le alivie sus dolores de cabeza, a veces del estrés, del cansancio. Eso, linda. Y aquí también. Eso. vamos a sacarle aquí en la coronita también para que de esta manera esté relajadita eso ahora voy a sacarle unos soles voy a sacarle 7 ok noto bien estresadita relájese vamos a buscar esta parte de acá también no le va a doler no le va a doler está muy tensa, muy estresada el último voy a suavizarle un poco para sacarle el último no le voy a sacar unos soles para proporcionar el oxígeno vamos a tapar de que vamos a trabajar eso tomemos uno de aquí eso esta parte está muy estresada tomemos uno de aquí tomemos de acá eso poquito revento vamos a ver de acá eso aquí se estuvo bien lindo ya mi corazón le saqué 3 vamos a sacarle 3 vamos a sacarle 3 solcitos ya para relajar le veo que he estado muy tensa estos días tomemos una parte está muy nerviosa está muy nerviosa está muy nerviosa relájese relájese muy estresada voy a sacarle 7 soles a partir de aquí voy a sacarle voy a sacarle de la parte de acá atrás también voy a sacarle de la parte de acá atrás también y dos más aquí nada más y dos más aquí nada más la parte de aquí siempre es un poquito más sensible y vamos y eso no, no revientan los malevadores casi todos reventaron el último saquémosle de aquí del centro eso qué linda mi niña relajadita a veces por el cabellito que tiene bastante también se siente cansada la cabeza ahora le vamos a sacar unos soles no le va a doler para que se relaje y no le duele la cabeza vamos a sacarle del centro aquí se siente voy a pasar a sacarle los soles que con eso vamos a terminar el masaje le voy a sacar 3 soles a los dos extremos y al centro no le va a doler esto le va a ayudar para que parezca estrés cuando siente de repente el dolor de la cabeza de intranquilidad le va a ayudar a que tenga una buena actitud lo pasemos primero acá relájese otro acá vamos a tomar una pequeña cantidad de sus cabellos el otro vamos a hacer a este extremo despierta para que ayude a pensar con claridez antes los más ancestros decían que los soles también quita todos esos dolores de cabeza y eso prácticamente se practicaba para ellos que les teníamos que sacar los soles y así se sientan relajaditos solo con eso le quitábamos el dolor de la cabeza solo con eso le quitábamos el dolor de la cabeza solo con eso le quitábamos el dolor de la cabeza y eso y vamos a sacarle de por acá vamos a sacarle de acá también se va a sentir más relajadita ahora voy a sacarle los soles y también nos ayuda y 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 eso eso para eso voy a darle unos masajitos le voy a sacar los soles también se le van a relajar van a transmitir paz, tranquilidad y también un buen fluido de su cerebro para traer una mente despejada voy a tomar de tres lados le voy a sacar los soles lo hicimos aquí está bien esto está voy a sacarle tres soles para con esto vamos a lograr el buen adrenaje linfático a su cerebro que llegue la sangre vamos a tomar un cabello de aquí voy a sacarle unos soles porque a causa del estrés ha estado sintiendo como pesadez dolores de la cabeza voy a tomar un poco de su cabello eso ahora lo voy a hacer igual de este lado aquí está bastante estresada no le salió aquí vamos a ver la parte de acá muy estresada eso voy a sacarle cuatro el último por acá eso ya mi amor esto le va a relajar le ayuda a oxigenar el cerebro ahora mi niña voy a empezar a ir relajando un poquito el cuero cabelludo para que el rato de sacarle los soles no esté tensa y no se ponga nerviosa esto le va a relajar toda la cabecita está bien tensa está bien tensa Gracias. Está muy tensa, mi amor. Trate de no preocuparse mucho de cualquier situación. Está muy tensa y se pone muy nerviosa, mi amor. La suya. Un poquito se va a ir relajando. Tomaremos una de la corona, mi vida. Mi vida, relájese nomás. Voy a ver si le salen los soles porque la noto bien estresada. Voy a iniciar sacando los soles. Ahora le voy a... Sacar los soles. De esta manera le voy a relajar para que le aliviale esos dolores de cabeza, a veces del estrés, del cansancio. Vamos a sacarle. Vamos a sacarle. Está bastante tensa. Ha estado muy estresada estos días. Tenso la cabecita. Tenso la cabecita. y si agrega, a veces del esco. Hay más de la cabecita. Vamos a sacarle el esco. Y ya está. Y ya está. Cocino. Y ya está. Y ya está. Agrega. Y ya está. Y ya está. Y ya está. el último le vamos a sacar de aquí del centro aquí no reventó vamos a ver si ya se va aflojando poco a poco esos nervios están bien tensas bueno, los que le salieron, los que no le salieron un poquito le han de molestar pero le va a pasar